¡Valentine Productions! Sospe, Spey, desde Michoacán, México Esparciendo rapas y lo hacemos donde sea Ustedes tiran y les ganamos pa' que vean Porque ustedes son, son personas extrañas Pues para que vean, es México con España Esparciendo rapas y lo hacemos donde sea Ustedes tiran y les ganó pa' que vean Porque ustedes son personas extrañas Para que lo vean, es México con España Esparciendo el rap, así grabamos y demostramos con rap Y si me tiran, les voy a tirar Ey, y que siga, ahora la libreta es mi mejor amiga Y el áfice nueve a mil por hora Miren quién llegó, el que rima, le devora Toda hora ya llegó la colabora Es que rapea rudo, pero cantas como morra Y se siente bien rapero, porque carga gorra Ya llegó el que está hasta la cima Soltando letra por letra y también rima por rima Me tiran y les digo lo contrario Así yo les tiro con compás en escenarios Y raperos tumbo varios Y raperos tumbo varios Esparciendo rapas y lo hacemos donde sea Ustedes tiran y les ganamos pa' que vean Porque ustedes son, son personas extrañas Para que lo vean, es México con España Esparciendo rapas y lo hacemos donde sea Ustedes tiran y les ganamos pa' que vean Porque ustedes son personas extrañas Para que lo vean, es México con España Y lo sigo esparciendo, me sigo defendiendo Desde México hasta España Guacha, quítate ya la lagañan Me escuchas y te empañas Con rimas y con mañas aventando mis metrallas Vengo esparciendo, sigo creciendo Conversa al man, te vamos dejando, te vamos retando Te sigo aplastando, colaborando Seguimos tomando, así es que vete preparado Lo seguimos probando y en todo retumbando Somos los reales, atacando y esparciendo el rap Es el sospe de la hermandad Con el MC Adán, y la competencia no tiene oportunidad Sigo en el rap, yo sé que voy a triunfar Y en todo voy a rifar Si eres mi problema, te voy a eliminar A la hora, que empiezo a sonar Te voy a derrumar, y en todo voy a triunfar Porque yo sí soy del rap Sabes, para esto nací, sabes, por esto crecí Esparciendo rapas y lo hacemos donde sea Ustedes tiran y les ganamos pa' que vean Porque ustedes son, son personas extrañas Pues para que vean, es México con España Esparciendo rapas y lo hacemos donde sea Ustedes tiran y les ganamos pa' que vean Porque ustedes son personas extrañas Para que lo vean, es México con España Sentamos muy duro, entramos muy fuerte Sois costos de mente, tened lo consecuente Que hacemos rap por vicio y por necesidad Nos escuchan en la esquina Petamos tarimas, siempre estamos activos Así es como vivimos y nunca nos rendimos Retros de su mental a la hora de soltar Y rimas disparar Tímpanos petar y hacer reflexionar Pinar Gracias por ver el video.